Esta es la clase número 3, que se denomina instalaciones generales y para trabajo con Hacienda. Este es el título que lleva, pero en realidad se van a notar en las próximas diapositivas que la temática es bastante más amplia. Como ven en la imagen, los temas que vamos a ver en la clase de hoy son varios. Arrancamos con indicadores, que son los elementos que nos permiten evaluar si nuestro sistema está funcionando bien o cómo está funcionando. Vamos a poner algunos ejemplos de registros, es decir, las planillas donde se anotan todos los datos que vamos tomando que después los utilizamos para extender los indicadores. Metiéndonos un poco más en lo que es la parte de instalaciones. Más que instalaciones, me gusta hablar de infraestructura porque es algo más abarcativo. Dentro de estos puntos, uno de los más importantes es el apotreamiento porque permite hacer más eficiente el uso de las pasturas. Por ende, estamos mejorando el aspecto nutricional, muy importante para que sea productivo ganadero. Después vamos a ver un pantalloso general, lo que hace instalaciones generales para campos ganaderos, entre diferentes tipos de materiales, calidades, usos, un pantalloso general más o menos lo que se muestra. Después vemos algo más específico de instalaciones para el trabajo con hacienda, diferentes tipos de planos de corrales y la utilización y el diseño eficiente. Después vemos el tema de bebederos, no solamente la parte en donde toma el animal agua, sino los reservores de agua para abastecer estos bebederos. Y lo mismo ocurre con los comederos, con diferentes tipos de sistemas. Y también, al final, vamos a ver, tenemos una pequeña PowerPoint anexo que va a ser el de bienestar animal, que siempre está relacionado o está muy relacionado a lo que es las instalaciones en donde se trabaja con la hacienda. Entonces es importante la temática de bienestar animal. Los indicadores son valores que justamente nos indican cómo evoluciona una determinada situación, si mejora o si empeora. Pero, vayamos a un ejemplo concreto, en cuanto a que ustedes preguntan en el campo, gente que está trabajando con animales, y ustedes preguntan determinados valores, cómo, si no se los expresa bien, no dicen nada. Por ejemplo, en los valores que ustedes pueden tomar o que les pueden decir de un campo, les expresan que el número de vientres es de 150, que los animales preñados son 80, que los terneros nacidos son 60, y que los terneros de este todo son 50. Esos valores sueltos en sí no me dicen nada. Si yo no los relaciono entre sí, no puedo evaluar que 60 terneros que hayan nacido no me está diciendo absolutamente nada, o si tengo 50 terneros destetados. ¿Cuál sería la forma correcta de expresar estos valores para que realmente me signifiquen indicadores que me muestren una determinada evolución? Veamos cómo deberíamos expresar los valores siguiendo exactamente el mismo ejemplo de recién. En este caso decíamos que teníamos un número de vientres, 150 animales en vacas servidas, que representa el 100%, o sea, 150. Después tenemos un porcentaje de preñes de 80 preñadas. Si lo relacionamos con las 150 servidas, tenemos un 53% de preñes. Después el porcentaje de aparición, 60 nacidos, siempre sobre las 150 servidas nos da un 40% de aparición. Y finalmente el porcentaje de destete de 50 destetados sobre las 150 servidas nos da un 33% del destete. Si estos valores ya nos están indicando algo, si se pueden comparar un año con el otro y ver si hay una evolución o una involución, estos valores, estos porcentajes, nos permiten ver inclusive más allá, es decir, detectar dónde puede estar el problema. Porque por ejemplo, acá arrancamos con 100% de vacas servidas y llegamos al final con 33% de animales que se despedan. Esto evidentemente es bajo, pero si tenemos solamente los valores de los animales, no sabemos, no podemos detectar cuál es el problema. Si volvemos a releer esto, para ver las diferencias, vamos a poder detectar dónde está. Por ejemplo, aquí tenemos, arrancamos con vacas servidas de un 100% y llegamos a un porcentaje de preñes de 53%, o sea que ha habido una pérdida acá en el medio, en el camino, de 47% de animales no preñados. Después, si pasamos de la preñes a la aparición, pasamos un 53% a un 40%. Acá vamos a tener una pérdida de 13%. Y después, finalmente, si vamos de las paridas hasta que finalmente llegaron a detectar los terneros, pasamos de 40% al 33%, o sea que vamos a tener una pérdida del 7%. O sea que si ustedes se fijan, en el primer momento de servicio a preñadas hay 47% de preñadas a paridas 13 y de paridas a 37, evidentemente el mayor problema en todo este desglose radica en la cantidad de pérdidas que hay de animales preñados. O sea que aquí el problema sería fundamentalmente, o de manera más importante, estaría en la falta de preñes. Que ahí ya, digamos, le estamos reduciendo el problema a ver si son problemas reproductivos, si son problemas alimentarios fundamentalmente, y no de otro tipo. Si por ejemplo estos porcentajes variasen y a lo mejor el porcentaje de pérdidas entre servicio y parición fuesen de solamente, en vez del 47%, como en este caso fuese una pérdida del 20% o del 15% solamente entre las de las dos sirvo y las que preño. Y después, la mayor pérdida ocurre entre el momento de la preñez y la parición, que se nos fuese a lo mejor en vez del 13 actual, que se nos fuese un 25, un 30 o más por ciento de pérdidas en ese periodo, desde que quedan preñadas hasta que llegan a la aparición, ahí podríamos volver a pensar en problemas de enfermedades que provocan abortos, que provocan micro abortos, o que provocan macro abortos, dependerá. También parte de los registros indica saber cuándo fueron las pérdidas de esas vacas, si al comienzo de la gestación o al final de la gestación, lo cual nos estaría indicando qué tipo de enfermedades tiene y cómo podríamos llegar a solucionar. O un tercer caso, que a lo mejor tenga una baja pérdida del servicio de la preñez, otra baja pérdida de la preñez a que llegan a parir las vacas, y la mayor pérdida se podría dar a lo mejor entre que han parido y que son destetadas. Eso puede ser algunos casos de campos muy grandes, con mucho monte, en donde las vacas llegan perfectamente bien, llegan a parir, pero el lugar donde se realiza la aparición es demasiado complejo para poder, difícil para que un recorredor vea la hacienda, vea que animales no tengan problemas de aparición, que los terneros nacidos les pueden curar el pupo y vea que están en condiciones de estar bien. Es decir, si en ese periodo tengo alto porcentaje de pérdida en relación a los otros periodos, tengo una forma, o sea, ya sé cuál es el punto de atacar para tratar de solucionar el valor general de la eficiencia de todo el periodo de servicio, preñez, parición y destet. Aquí tenemos simplemente dos ejemplos de planillos de registros, de donde se vuelcan todos los datos, la mayor cantidad posible, que después se transforman en los índices de los que estuvimos hablando recién. Por ejemplo, tenemos el registro de preñez. Cuando se haga la preñez, ustedes la van a detectar a través del veterinario un tacto rectal o con una ecografía, generalmente ocurre, se realiza habitualmente en el otoño, cuando ustedes meten todas las hembras en los corrales, generalmente 60 días o 90 días después de haber terminado el servicio, para poder determinar aún las preñezes más chicas. Se pasa animal por animal, por la manga, se toma el número de caravana, o sea, la identificación individual de cada vaca, que eso es fundamental, para poder tomar registros. Se anota si en el tacto, supongamos que se hace un tacto en el tacto, que es si lo que están tactando es una vaca o es una vaquillona, qué condición corporal tiene al momento de la preñez, que evidentemente va a ser al momento del tacto, que generalmente va a ser antes de entrar al invierno. Ya vamos a ver una clase más adelante cómo se hace, cómo se maneja bien el tema de la condición corporal y cómo se hace para tactar al animal y determinar qué condición corporal tiene. Pero, en definitiva, lo que están viendo ustedes es cuál es el grado de engrasamiento que tiene antes de entrar al invierno. Después también se aprovecha y se hace el boqueo, otro valor que hay que registrar, que implica, como ya saben ustedes, el desgaste dentario, porque la vida útil de las vacas está determinada fundamentalmente por el desgaste de los dientes. Y después también tenemos aquí esa nota el grado de desarrollo de esa preñez. De acuerdo a cómo está desarrollado, si es una preñez temprana, significa que se ha sido preñada esa vaca en el primer mes de servicio. Si es una preñez intermedia, ha sido preñada en el segundo mes de servicio. Y si es una preñez más chica, ha sido preñada esa vaca o esa vaquillona en el último mes del servicio. Esto es importante porque me va a permitir hacer una evaluación de cómo va a ser la época de apariciones en cuanto a cantidad de animales que van a aparir, si al principio de la época de aparición, al medio o hacia el final de la época de aparición. Y después tenemos observaciones, donde se pone lo que uno consigue pertinente. Después tenemos otra planilla, como podría ser el registro de apariciones, en donde el recorredor de hacienda va por el potro de apariciones y cada vez que detecta una hembra que ha parido, toma su número de caravana, se fija si el ternero que ha parido es una hembra o un macho, y anota si ha sido un parto normal o un parto distósico. Un parto distósico y un parto con problemas. Si es posible, tratar de anotar qué tipo de problemas ha tenido esa vaca o esa vaquillona para el momento de parto, para futuras decisiones que se hace con ese animal. Siguiendo con el ejemplo del sistema de ganadero de cría, y después de haber analizado los indicadores, que me van a mostrar cuál es el nivel de productividad de este sistema de cría. Ahora, estos indicadores, esta productividad, puede verse afectada, para bien o para mal, a través de una serie de factores que nosotros manejamos que inciden en el sistema que inciden en las indicadoras. Digo que manejamos, factores que manejamos porque existen factores como el climático que nosotros no lo modificamos, no lo alteramos, simplemente nosotros nos adaptamos a un factor externo como es el tema del climático. Pero existen cuatro factores importantes que sí los manejamos, que de acuerdo a que también manejemos estos cuatro factores, se va a ver como un efecto positivo sobre los indicadores y por ende sobre el sistema de ganadero de cría en general. Estos cuatro factores, como están viendo en la pantalla, son el factor nutricional, el factor de mejoramiento genético, el factor reproducción y sanidad, y el factor infraestructura. Todos estos factores son importantes, todos inciden, evidentemente hay unos que lo hacen más directamente, si uno lo maneja mal, se verá reflejado en forma negativa en los índices, y otros lo hacen de manera más indirecta. Por ejemplo, veamos primero los de más fácil observación. Supongamos que manejamos mal el factor nutricional, que es uno de los más importantes, y nos equivocamos en la cadena forrajera, o por el motivo que fuese, no hacemos un buen manejo del factor nutricional. Sin embargo, tenemos bien manejados todos los otros factores, tenemos animales genéticamente bien adaptados a la zona, con controles reproductivos y sanitarios muy ajustados, con una infraestructura, o sea, como por apotecamiento, aguada, corrales, todo en excelentes condiciones, pero el hecho de que un solo factor, como es el nutricional, está mal manejado, evidentemente por más que tenga todo lo otro excelente, los índices productivos me van a dar mal. Si tengo una mala nutrición, por más que todo el resto de los factores estén perfectamente manejados, el resultado final va a ser malo o va a ser bajo. Otro fácil de ver, otro ejemplo, sería el efecto de reproducción y sanidad. Si yo no, por economizar, por ignorancia, por lo que fuese, hago un mal manejo reproductivo o sanitario, no hago un buen control con los sistemas de vacunaciones, por más que yo tenga un nivel nutricional altísimo, una muy buena infraestructura y animales perfectamente adaptados, el hecho de tener problemas sanitarios, evidentemente el resultado final, lo que me van a mostrar los indicadores son resultados malos. Son, digamos, factores mal manejados que repercuten sobre todo el resto y en definitiva afecta el resultado final. Pero hay uno de estos factores, en el caso de la infraestructura, que uno podría decir, bueno, si yo tengo más potreros, o menos potreros, o menos corrales, no debería por qué incidir si yo tengo una buena nutrición, buena reproducción de sanidad y buen mejoramiento genético, no debería afectar tan significativamente a los resultados del sistema de cría. Sin embargo, sí afecta, a lo mejor no lo hace en una forma directa, como lo puede hacer la nutrición o la reproducción de la sanidad, pero lo hace en forma indirecta, afectando principalmente a la nutrición y como resultado final va a afectar al sistema de cría. Para eso, les voy a hacer un ejemplo, que no es un ejemplo real, sino más bien es un ejemplo conceptual, para que al final nos vamos a dar cuenta de que la infraestructura afecta de manera importante a la nutrición y por ende a los resultados del sistema de ganadero de cría. Si bien la infraestructura implica varios temas que iremos viendo más adelante, uno de los más importantes es el apotreramiento, ya que el apotreramiento condiciona el aprovechamiento de la pastura y por ende el potencial nutricional que tengamos en nuestro campo. Como dije anteriormente, este es un ejemplo conceptual, no real. Y si lo que estamos buscando es ver la incidencia de la infraestructura de básicamente el apotreramiento en la utilización de la pastura, partamos de un ejemplo en el cual vamos a tener una infraestructura mínima. ¿Qué es una infraestructura mínima? Un alambrado perimetral, cuando se nos vayan los animales, y una aguada. Vamos a suponer en este ejemplo una superficie de 400 hectáreas, en donde los animales van a estar todo el año, 12 meses. Vamos a suponer un número de cabezas de 100 animales, no nos interesa qué categoría es lo mismo. Y este campo que decíamos es un alambrado perimetral, fíjense que a la izquierda abajo tiene un rectángulo en marrón que sería la aguada, un campo sin agua, por más pastos que tengan no sirve de nada. Bien, entonces si estamos hablando que es un campo con muy poca infraestructura y sin inversión, evidentemente no va a haber pasturas implantadas. Entonces lo que podemos esperar en esta situación es una pradera, una pradera con especies naturales, en donde vamos a tener especies de buena calidad, especies de mediana calidad y especies de mala calidad, distribuidas a lo largo de la pradera. Lo que nosotros, o lo que uno tiende, en general, a buscar siempre es el equilibrio entre la oferta nutricional y la demanda nutricional. En este caso, en este ejemplo puntual, básico, podríamos decir que la demanda nutricional está representada por esas 100 cabezas o 100 animales, que dependerá de qué categoría es, qué tamaño, qué peso, cuál es su estado fisiológico, vamos a conocer perfectamente cuál es la demanda nutricional. Eso se puede saber por tablas nutricionales, hay programas computarizados que nos entregan toda la información respecto de los requerimientos nutricionales de todas las categorías. Es decir que la demanda nutricional podemos conocerla previamente. La oferta nutricional, que es lo otro que tenemos que hacer coincidir, también se lo puede conocer. ¿Por qué? Porque podemos conocer las especies que conforman esa pradera, de las diferentes calidades. Podemos medir cuál es la producción de pasto de esa pradera, para tener una cantidad de kilos de materia seca que aporta por hectárea. Es decir, conocemos la oferta nutricional, conocemos la demanda nutricional. Lo que nos está faltando, el nexo, es cómo se realiza el pastoreo, para saber si efectivamente esos animales aprovechan el mayor porcentaje o el máximo porcentaje de la oferta nutricional de las pasturas. Entonces, para poder analizar ese pastoreo, tenemos que ver cómo es el comportamiento de los animales y cómo es el aprovechamiento sobre esas pasturas. Para eso, podríamos decir que los animales en general tienden a ser lo más cómodo, digámoslo así, buscan estar pastoreando siempre lo más cerca posible de la aguada. No sale, tratan de no alejarse demasiado, buscar alimento, buscar pastura, pero siempre sin alejarse demasiado de la aguada. Lo cual implica, a priori, que podríamos marcar tres zonas. Una zona, como la que está el triángulo en rojo a la izquierda abajo, que podríamos denominarle una zona de sobrepastoreo. Una zona al medio, ya un poco más alejada de la aguada, que podríamos denominarle pastoreo normal, entre comillas eso de normal, ya lo vamos a analizar. Y un sector, que es un triángulo beige arriba a la derecha, que podríamos ponerle el título de subpastoreo, porque ya si los animales están pastoreo de una forma normal, sin competencia, en el sector central, difícilmente se alejen demasiado de la aguada. Entonces, tenemos estos tres sectores, a priori, que podemos diferenciarnos en cuanto a lo que es el comportamiento de los animales. Ahora, lo que tenemos que buscar nosotros es hacer un análisis de estas tres zonas, digámoslo así, como una especie de fotografía. ¿Qué pasaría de un año al otro? Si yo mantengo estas condiciones, saco una fotografía este año y la misma fotografía el año siguiente, para ver cómo ha evolucionado la producción de pastura en cada uno de los sectores, para ver si se ha mantenido, ha mejorado, ha empeorado, es decir, en una situación congelada, una fotografía, trasladarla de un año al otro, para ver si después, modificando la infraestructura, vemos que se modifica el aprovechamiento de la pastura.